Música De Cerrero se me perdió, se fue para la Guajana Allá me dicen que está, en los trazos de Mariana Allá me dicen que está, en los trazos de Mariana De Cerrero se me perdió De Cerrero se me perdió, de Cerrero se me perdió De Cerrero se me perdió, de Cerrero se me perdió Allá me dicen que está, en los trazos de Mariana Allá me dicen que está, en los trazos de Mariana De Cerrero se me perdió De Cerrero se me perdió Allá me dicen que está, en los trazos de Mariana Allá me dicen que está, en los trazos de Mariana Allá me dicen que está, en los trazos de Mariana Allá me dicen que está, en los trazos de Mariana Allá me dicen que está, en los trazos de Mariana Allá me dicen que está, en los trazos de Mariana Allá me dicen que está, en los trazos de Mariana Allá me dicen que está, en los trazos de Mariana Allá me dicen que está, en los trazos de Mariana Allá me dicen que está, en los trazos de Mariana